¡Suscríbete al canal! 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 Las gafas de sol están en este estante ¡Ah! ¡Aquí están ellos! Así que tenemos pistolas, linternas, sombreros y dos pares de gafas Donde debemos obtener las tarjetas de identificación de los agentes secretos ¡Lo tengo allí! ¿Por qué no pones una cara secreta? Corta las fotos para las identificaciones de agentes secretos Sigue el marco para cortar la foto ¡Bien hecho! ¡Somos verdaderos agentes secretos! Y Pi y Ji están jugando a agentes secretos Se esconden y miran con disimulo Es muy interesante buscar algo misterioso Pero la sala de estar no tiene nada de eso Pero tal vez hay algo misterioso en el armario, ¿no? Encuentra algo misterioso en el armario Esto no es misterioso 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 No, absolutamente nada ¿Dónde podríamos encontrar algo inusual y misterioso? Abre la puerta, alguien viene Ayúdanos a escondernos Encuéntra el enmascaramiento y muévelo sobre nosotros ¡Somos los agentes secretos! Mamá Yoshi lleva una gran cesta misteriosa a la bodega Mira, Ji Una vez que mamá lleva algo a la bodega Se escucha un sonido extraño desde allí Y Pi y Ji finalmente han encontrado algo misterioso ¿Lo has oído, Ji? Ciertamente hay alguien que vive en el sótano Pero ¿quién podrá ser? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Kraken! Kraken vive en el mar No tenemos mar en el sótano ¡Uf! Ji, no debes de tener miedo Nada podría asustar a los agentes secretos Y tenemos linternas Y Pi y Ji están en el sótano ahora Quieren saber quién es la criatura de la que mamá se alimenta Pero no hay nadie aquí Resuelve el secreto de la bodega oscura Dirige la linterna hacia los misteriosos objetos negros Para iluminarlos y estudiarlos No hay nadie aquí, Ji Ciertamente asustaremos a la mamá bestia secreta Y se ha escapado Pero, ¿quién está aquí? ¡Oh, Dios mío! ¿Estáis bien, queridos? Sí, mamá, estamos jugando a agentes secretos ¿Realmente te has asustado con una lavadora vieja? Todos los agentes secretos son valientes No hay que tener miedo de... Vamos a ver cómo de valiente es nuestro padre Pulsa sobre el botón ¡Oh, Dios mío! Nuestro papá no parece ser un agente secreto Pulsa me gusta hipopótamo Y suscríbete al canal si te gusta ¿Qué más quieres ver? ¡Gracias por ver!